Hola bienvenidos, esto es Paso con Nosos de Noticias Tunes Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana Como la renovación de tres familias de Fox One Piece Light Action Su primer vistazo Y todavía no se sabe de qué se tratará Y Agente Elvis Bienvenidos Esta nueva noticia se trata sobre Disney Sobre Kif, una nueva serie de televisión que sacará Disney Para los adolescentes o los niños de primaria Que nos contará las historias de una ardilla y sus amigos Que llegarán este 15 de marzo del 2023 Espero que disfruten esta serie en televisión o en Disney Plus Esta segunda noticia se trata sobre Invencible Sí, sacará su segunda temporada La que estamos esperando desde hace un buen rato Por el amor de Dios Esta serie llegará por ahí Del 2023 Todavía no tiene fecha de estreno Sus mismos personajes El personaje principal de Invencible y su amigo Están hablando en una conversación en este video Que fue publicado a través de la plataforma de Twitter Donde nos da a conocer que están en procesos Para finalizar la serie Esta segunda temporada que llegará este año Lo esperamos muy pronto en la plataforma de Amazon Video Y esperamos que Mark, por el amor de Dios Entiéndelo Esta tercera noticia se trata sobre El pirata que busca un tesoro Durante mil y algo episodios animados Sí, se trata sobre One Piece One Piece tendrá su adaptación a través de la plataforma de Netflix El año pasado nos dieron un vistazo de todos los escenarios que están haciendo en África Y como vamos a ver la perspectiva de este pirata Luffy El actor principal y varios de los que están involucrados Han dado ciertos vistazos a esta serie Pero aún no hay Ni trailer Ni nada más que esta imagen que ven acá atrás mío Este es el primer promocional de esta serie Pero llegará muy pronto a la plataforma de Netflix Y lo esperaremos ahí Porque sabemos que no sabemos cuándo irá a encontrar ese verraco tesoro del supuesto One Piece ¿Está cuándo irá a noticia de tantas horas? Oh, sí Nena Hablamos de Elvis Presley Sí, llegará de la pantalla grande que está nominada a los Oscars A la pantalla chica de Netflix Llegará a través de una animación que es basada en unos cómics De 1967 hasta 1973 Esta serie de cómics Bueno, tiras cómicas Contaban las historias de este agente especial Pero ahora que llegó su película Y ya un desarrollo más avanzado Pues llegará a la plataforma este año Tenemos más noticias sobre esta serie de televisión Y alguna otra cosa sobre el rey Nena Esta quinta noticia se trata sobre las familias más queridas y famosas de Fox Sí, se trata sobre Boss Burger Family Guy Y Los Simpsons Que renovarán Los Simpsons para sus temporadas 35 y 36 Family Guy para sus temporadas 22 y 23 Y Boss Burger para sus temporadas 14 y 15 Esta noticia se dio a conocer a través del Twitter de Fox Entertainment Dando a conocer que estas familias se llegan en la televisión y haciéndonos reír cada día más Los esperaremos muy pronto con sus temporadas Y esto fue Pasar cuando sucede Noticias Zoom Recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todas las redes sociales donde escribimos este video Como es YouTube Activando la campanita y en Instagram para que activen la campanita y estén pendientes de los nuevos videos que estaremos subiendo Recuerda que dejamos un botón de información por acá arriba Donde ustedes pueden darle ahí y ver los noticieros anteriores del año pasado y ahora de este año Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasar cuando se dice Noticias Zoom Bye Bye